En esta película yo estaba jugando un juego Se llama Sniper Ghost Warrior Contracts, ok? Obviamente este juego, número uno, es una batalla entre dos tipos de Rusia O sea, la Selvia y el otro lado, etc. Habla mucho de los problemas políticos, habla mucho de los problemas con el aceite O sea, que tú sabes que es industria de petróleo Exacto, es bien grande Pero la diferencia de estos juegos como Call of Duty es que su enfoque obviamente es el sniper mano que difícil es cogerle el truco, si porque lo que pasa es que es bien real para los efectos del juego es bien real en el sentido de las distancias el viento los cambios que pueden haber en el viento en cualquier momento, el hecho de que si tú calculas para donde la trayectoria de la bala hay que tomar en cuenta las leyes de física, el viento, los diferentes elementos te ayuda un poco, lo que pasa es que las distancias cuando tienes una mira regularmente te da las líneas, tú le vas a empezar a coger el truco, de hecho yo creo que te ayudaría a cualquiera a entenderlo un poquito más obviamente jugarlo en easy no es lo mismo que son tres dificultades para que tengas una idea, estamos hablando de 25 contratos 5 tablas bastante grandes el hecho de que son grandes significa que tú te tienes que desplazar a través de todas ellas para tú poder cumplir las misiones, las misiones no están fáciles y si tú estás jugando un poquito más difícil oye, o sea los guardias, los que están pendientes a las cosas hasta cierto punto simulan como si fuera la vida real en el sentido de que ellos están mirando de verdad están buscando aunque no sientan que hay nadie pero ese es su trabajo es proteger el área y si te ven se quedan eternamente buscándote ¿verdad? sí, ese es el punto tú quizás no lo viste pero él te dio por su posicionamiento o sea que es bien difícil entonces cuando ya están encima tuyo el tú cambiar de arma y tratar de ejecutar de esa manera es bien complejo porque esto no es invencible o sea, si te dan te dieron o sea, y te pueden terminar bastante rápido obviamente ellos tienen esta dinámica del slow motion que también está bien cool pero es una super gráfica pero está bien exacto, exacto esto es mature obligado pero es uno de esos juegos que yo digo wow, yo no puedo seguirlo jugando o sea, la espera y el sneaky de exigido sí, no es tu tipo de juego no es mi tipo de juego pero sin embargo están bien nítidos y gráficamente se ve súper bien brutal ¿cuánto tiempo 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 ¡Suscríbete al canal!